¡Hola! Soy Oscar García de ALSLV y bienvenidos a una nueva playlist de RedBot. RedBot es nuestro pequeño robot hecho con Arduino utilizando una aplicación Android controlada con una aplicación vía bluetooth. Vamos a aprender todos los pasos necesarios para hacer este robot que es sumamente genial e interesante y les puede servir mucho para aprender los conocimientos básicos de Arduino, de Android y otras cosas que le va a servir mucho en el camino. El robot se puede controlar utilizando la pantalla táctica con interfaces bien interesante y amigable o el acerómetro poniendo el celular para que el vehículo nos siga. Vean también el robot controla la velocidad es posible ponerlo que vaya bien rápido o bien lento hacia un lado o hacia otro. Vamos a liberar una serie de vídeos con cada uno de estos pasos para que vayamos entiendo poco a poco. Si a usted le interesa o quieren aprender más por suscríbanse y vean esta playlist completa porque vamos a hacer diferentes cosas. Si tienen alguna duda pongan un comentario debajo. Todo el código, diagramas y aplicación va a estar en la descripción para que lo puedan descargar y esperamos en el futuro poder subir esta aplicación a la Play Store para que lo puedan descargar. Pero si a usted la quieren desarrollar vamos a enseñar estos vídeos cómo se desarrolla y cómo se crea para que ustedes mismos lo puedan aprender a programar en Android. No se preocupen que todos los vídeos vamos explicando paso por paso de manera más amigable posible esto. Lo que vemos en este primer vídeo es ver el funcionamiento y qué necesitamos para poder trabajar este proyecto. Por favor recuerden que lo pueden obtener todos estos productos en la parte de descripción en una tienda llamada ALSLV que nosotros mismos vendemos o en diferentes lugares. Todos los componentes son similares. También pueden buscar en SPARFO que es distribuidor que nosotros utilizamos para poder traer todo este montón de cosas muy por muy buena calidad. Primero que nada necesitamos un chasis. Nosotros vamos a usar el Black Chasis que es el chasis que distribuyen en este momento SPARFO. Cualquier chasis se les puede servir ya sea de plástico, sea de metal o por último una caja de cartón. No importa realmente. Solo depende de la estática o como quiera que se vea. Nosotros usamos el Black Chasis porque es muy fácil armar. Solo se une con las cosas con la manita y ya queda muy bien armado. Para nuestro cerebro usaremos una placa Arduino. En este caso un Arduino Uno. Perfectamente se puede con cualquier otra placa. No es necesariamente esta que estamos usando en nuestro caso. Puede ser un Leonardo, un Mega, un Due, un Jun, un Micro, un Pro, un Lilipa. Vamos a cobrar Arduino Uno. Todos los demás serían muy similares si ellos tienen ustedes a la mano. Tengan un poquito de cuidado si tienen un Arduino que no es original o es falsificado porque podría tener problemas con la fuente de alimentación. Puedo revisar eso antes de empezar el proyecto. Una parte muy importante de este proyecto es la alimentación porque es necesario poder tener energía suficiente para poder moverse. Hay diferentes soluciones que voy a mencionar en este momento. Una es utilizar una batería cuadrada o una batería de 9 voltios. Aunque es una batería muy fácil de utilizar, recomiendo no usarla porque el costo es mayor que la energía que te da. Por lo cual recomiendo utilizar de 4 a 6 baterías AA para poder alimentar tanto las llantas como el Arduino. Esto lo veremos en el programa en unos momentitos. Los motores, en este caso, los motores que vamos a utilizar son unos motores de agú, que son los más comunes y fáciles de utilizar para hacer proyecto de electrónica. Los motores no pueden ser controlados directamente por Arduino. Tenemos que poner una estapa de potencia o algo para evitar que el Arduino se queme. ¿Por qué? Porque los pines de Arduino no pueden dar su puente corriente en esa área para poder controlarlos. Con lo cual usaremos un driver. Para controlarlo usaremos un puente H. Cualquiera puede servir en este caso. Nosotros usaremos el de Sparphone. Para comunicarnos usaremos un Bluetooth. Cada vez todos los Bluetooth son seriales. Ya sea el HC-06, el H-05 o los que trae Sparphone como el Silver o el Gold. Pueden añadir más cosas para que sea más bonito. En mi caso le he puesto un escudo que se llama Pro Shield para que sea más bonito y más decente. Ahí ustedes pueden poner esto sobre una breadboard o en una tarjeta o una galleta que ustedes hagan personalmente. Empecemos con el diagrama. En nuestro caso usaremos un Arduino Uno, que el que usaremos es el RedBot, que es el que distribuye a Sparphone. Pero un Arduino Uno o compatible puede ser totalmente igual. Lo primero que hay que conectar es su alimentación, por lo cual hay que tener mucho cuidado con cómo se conecta. Si nuestra batería de 4 o de 6 AA tiene un barril o se puede conectar al Jack que trae incluido el Arduino, háganlo de esa manera. Si no lo trae y son cables pelados o cables con Jumper, conéctenlo de la siguiente manera. El Tierra o negativo, conéctenlo al Tierra del Arduino. Y el positivo que viene de la batería, no lo deben conectar al positivo del Arduino. Debe ser conectado al voltaje de entrada o el BIN. Repito, si ustedes tienen un barril, conéctenlo a través del barril. Si no, conecten el BIN al positivo que viene de la batería. Con esto le darán energía al Arduino y se encenderá cuando tenga la batería conectada. También esta alimentación la usaremos para encender los motores en la parte de energía de los motores. Veamos cómo se conectaría, en este caso, el driver, que es el driver que maneja la corriente para poder contar los motores. El driver tiene dos lugares de alimentación. Uno es la alimentación lógica, que tiene que venir del Arduino. Y la otra, alimentación de poder, que tiene directamente la fuente de poder, que en este caso son las baterías. Aquí tengo una imagen ahorita, si pueden ver, de cómo es el driver, visto hasta arriba. Tenemos V, M o Voltage del motor, o Voltaje del motor, que aquí vamos a conectar directamente la batería. El VCC, el Voltaje Normal de Logica, que es también de los 5 voltios del Arduino. El GND, que tiene que venir todos los GND unidos. Tenemos A1 y A2, que son para el motor 1, y V1 y V2 para el motor 2. También tenemos la lógica de control de A1, AI2 y AB2, que son la lógica del motor 1 y la lógica del motor 2. Tenemos un GND y otro GND acá, para poner un montón de redundancia. Solo necesitan conectar solamente uno. Pero si querés, podemos conectar todos tranquilamente. Este driver trae algo muy interesante, que no traigan muchos, que es PWMA y PWMB. Eso lo haremos en el próximo video, pero es básicamente controlar la velocidad de los motores. Y este A, que nos permite poder seguir si queremos la lógica normal o invertida. Esto lo vamos a utilizar mucho. En base a nuestro conocimiento, empecemos a armar esto. Vamos a hacer primero las conexiones con el motor. El diagrama completo estará en la descripción. El primer pin, es el de Voltaje del motor. Que vamos a traerlo directamente desde la alimentación o el BEIN. Para que seamos fáciles puedan entender quién es cada alimentación. Es puesto la rosada, que es el voltaje de la fuente. Y rojo, el voltaje desde el aluino. Los tierras, los negativos o el negro. Todos deben estar conectados entre sí. Tanto la fuente, como el voltaje de la tierra. Como el voltaje de diferentes lugares. Tiene que ser siempre unidos. Porque los tierras, todos van a ser negros. Para mostrar que están unidos. Aquí abajo unir el tierra con la otra tierra. A un lado he puesto alimentación del aluino. A otro lado he puesto alimentación desde la fuente. Si no, el primer pin necesita alimentación de la fuente. El siguiente es la alimentación lógica o desde el aluino. Y el siguiente es el tierra. Con esto tenemos ya conectado el lado izquierdo. Que es todo lo de lógica o potencia del lado del motor. Ahora vamos con la parte lógica. Que iría conectado hacia el aluino. Podemos usar cualquier pin que queramos. No tengo ninguna restricción. Solo recomendar no utilizar el pin 0 y 1. Porque son los pines que se utiliza para manejar la comunidad serial. En mi caso, como ya lo armé. En mi carrito que ando yo armado. Voy a utilizar algunos pines que ya seleccioné. Ustedes seleccionen los que les parezcan más prudentes. Los cuales no me acuerdo cuáles son. Aquí está la forma como yo lo armé. Como pueden ver en un solo desorden que se ve acá. Me salió mucho más fácil el programado aquí en el protoshield. Por lo cual lo salió de esa manera. Y también cometió un pequeño error. Que bueno, lo solamente a nivel de código. Que es que ese TVA lo conecta a un pin. Perfectamente lo puedo conectar a 5 voltios. Para dar la lógica normal. Pero yo pondré alto o activo en el pin. Por si pensar en el futuro cambiarlo. Como digo, esto depende de cada driver. Este es el más común que he encontrado. Por lo cual puedo utilizarlo. No me preocupes si tiene otro tipo de driver. Veremos cómo utilizarlo en los próximos videos. Tengo el 6 y el 7 conectados directamente al PWMA y PWMB. Porque tienen características especiales. Que tienen una seña llamada PWM. De ahí los demás los utilizaré como digitales. Para trabajarlos de manera más correcta. El modo Bluetooth, como veremos en próximos videos. Tiene 4 pins. Que son GND o Tierra. Voltaje o VCC. Y TX y RX. Esto nos permite comunicarnos y mandar mensajes. A través del modo Bluetooth. Casi todo el Bluetooth. Sin importar cual sea. Utilizan este mismo formato. Por lo cual vamos a poder que nos parezca mejor. Pero al momento de conectarlo con Arduino. Tenemos dos opciones que podemos utilizar. Una opción. Es utilizar el pin RX y TX. Que es la comunicación serial. Que ya trae real el Arduino. O utilizar otros pines. Yo no recomiendo utilizar 0 y 1. Acepto que no pueden hacerlo. En mi caso. El escudo que tengo yo. Trae un conector especial. Donde podemos conectar ya. Directamente a TX y RX. Solo tengo que ponerlo encima. Pero yo no recomiendo esto. Prefiero mejor utilizar cualquier. Otra pareja de pines. Porque si lo hago con 0 y 1. Cada vez que yo suba código a mi. Robocito. Debo volver a subir el código. Y eso da un poquito de hueva. Tengo que quitar el Bluetooth. Subir el código. Ponerlo nuevo. Arrancar iniciales. Y así pasar. Por lo cual. Recomiendo usar cualquier. Pareja de pines. Excepto 0 y 1. Para que TX y RX. Y yo en el diagrama acá. Voy a poner otra pareja. Para que ustedes puedan seleccionar. Por lo cual. Cualquier número que quieran. Es a nivel de programas. Que veremos nosotros después. Como utilizarlos. Por lo cual. Yo usaré 2 y 3. Para el comunicación serial. Tenemos ya. El lechón. Que desconectable. Y conexiones. Como digo. Le damos hasta. La parte de abajo. Recordando. Los pasos más importantes. De esto. Uno. Tenemos una limitación. Que la limitación. Va a servir para ascender. El arruino. Y también. De los motores. Dos. Tenemos una limitación. Que va a servir. Para ascender. El arruino. Y también. De los motores. Dos. Tenemos una limitación. Tenemos un driver. Que va a manejar la potencia. Que hay muchos en el mercado. Para eso. Y usamos un arruino. Para este proyecto. En los próximos videos. Veremos. Paso por paso. Como ir programando esto. Para lo cual. Usaremos siempre. Este diagrama. Que está aquí. Para poder trabajarlo. En la parte de abajo. Va a estar la descripción. Y la imagen de esta. Para poder descargar. Y trabajarlo. Tienen dudas. O sugerencias. Por favor. Háganlo en los comentarios. De abajo. Bienvenido a la playlist. Y esperemos que puedan aprender mucho. Con esto que vamos haciendo. Los videos siguientes. Podemos fijarnos tuyos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.